Gracias al trabajo colaborativo realizado entre la Municipalidad de Pozo Almonte y la empresa minera SQM, se inauguró en esta comuna el primer Centro de Investigación y Desarrollo Agropecuario. Centro que tendrá como misión capacitar a pequeños productores locales y ofrecer un lugar de investigación para que nuevas especies puedan ser sembradas con el sistema de hidroponía. El puntapié inicial, el puntapié inicial a la producción y también a la investigación respecto a la producción en este tipo de naves que hemos visto países que gran parte de su PIB se forjan en torno a este tipo de industria agroalimentaria, por lo cual hoy día estamos trabajando con algunas universidades, con el Consejo Regional, en torno a generar también unidades familiares también productivas acá en la comuna de Pozo Almonte y esperamos que esto también se replique en la provincia de Tamarual. Este proyecto tendrá una duración de tres años en primera instancia, en donde se traspasarán capacidades técnicas sobre la forma más eficiente para realizar un cultivo hidropónico. Y contará con un invernadero de mil metros cuadrados, con un área productiva y otra de investigación, donde actualmente se están cultivando hortalizas hidropónicas. Nuestro nitrato potasio, que en parte se produce también en esta región, con nuestra faena de Nueva Victoria, tiene su base en la producción hidropónica. Nosotros somos los mayores productores del mundo, ocupamos el 46% del mercado mundial de nitrato potasio y por lo tanto, y el otro atributo también es que nosotros comercializamos lo que producimos, entonces tenemos un conocimiento de cómo hacer hidroponía en diversas condiciones en los cinco continentes. Además, se puso a disposición de los productores ganaderos una quesería de 171 metros cuadrados, donde se producen quesos gourmet. Nosotros tenemos una capacidad de capacitación, como les decía, de 200 personas al año. La idea es de que ellos vengan acá, se capaciten y también puedan experimentar con algunos productos que ellos quieran hacer en sus propios predios, ¿no es cierto? Y aquí saquen todos los factores, si van a ganar o van a perder y cómo lo van a hacer, cosa que las pérdidas las hagan acá, ¿ya? Y cuando vayan, vayan con algo seguro de cómo hacerlo. Durante la etapa de implementación del proyecto, los ganaderos y agricultores han celebrado una serie de hitos, como la primera cosecha de 600 lechugas que compartieron gratuitamente con la comunidad de La Tirana. Y los ganaderos conformaron la primera cooperativa de crianceros y lácteos de la Pampa del Tamarugal para fortalecer la ganadería local. Esta cooperativa fue una necesidad que se vio acá en la región, de impulsar, ¿no es cierto? El ganado caprino que se estaba llevando solamente a los mataderos. Entonces se incorporaron técnicas nuevas para poder alimentar los animales. Y ahora con este asunto del forraje verde hidropónico, vamos a tener más posibilidades de sacar un queso de mejor calidad. Nuestras cabras van a estar mejor alimentadas y vamos a poder llegar, no sé, para el mercado nacional, internacional. Nuestro proyecto es ambicioso. Nosotros y yo sabíamos trabajar con las partes de queso artesanal, queso blanco, fresco, pero en este caso con el queso fresco a veces no tenemos mercado, no tenemos realmente permisos por sanidad, por salud, entonces es local. Pero en este caso ya con esto ya más o menos se está profundizando más, así es para comercializar, para el sustento de cada persona. Iniciativa que fue ampliamente valorada por las autoridades regionales, quienes ven el desarrollo agropecuario de la zona como una forma de posicionar a los productos regionales. En la zona central está con una crisis hídrica tremenda, sobre un 70% de faltas de agua. Nosotros tenemos las aguas, pero no las estamos utilizando de la mejor forma. La tecnología de la hidroponía, con el mismo litro de agua, producimos sobre cinco veces más producción que en forma tradicional. Por lo tanto lo que tenemos que inculcar que en la Pampa Altamarugal tenemos que trabajar con esta nueva tecnología que es la hidroponía para con la misma agua producir cinco veces más de lo que se está haciendo ahora y distintos productos que la zona central las va a necesitar. De esta forma se busca además mejorar la economía familiar de los beneficiarios de este proyecto y aumentar la matriz productiva de la zona para que el desarrollo económico local se mantenga en el tiempo y no dependa solamente de la minería.